No podemos caminar con Andrés bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Comamos todos este pan El pan de la unidad En un cuerpo unió al Señor Por medio del amor No podemos caminar con Andrés bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Señor, yo tengo un sed en mí Sediendo esto imperio Pero pronto yo llegaré a ver El rostro del Señor No podemos caminar con Andrés bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Por el desierto el pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará La luz nos guía la verdad No podemos caminar con Andrés bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor 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 No podemos caminar con Andrés bajo el sol No podemos caminar con Andrés bajo el sol No podemos caminar con Andrés bajo el sol Pero no podemos caminar con Andrés bajo el sol